Hola chicas, buenas noches aquí en vivo y en directo, viene una luna creciente, maravillosa, aquí la vemos, lo ves, todavía no está creciente del todo, parece una lentejita, vamos a verla, de más cerca, encina, lo ves, está creciendo, todavía no está muy crecida, vale, lo que pasa es que estos móviles, pues no se ve a 100% como está la luna, parece redonda, pero de redonda nada, vale, aquí la tienes, a ver si la puedo visualizar bien, a lo ves, está creciendo, está divina, hace un frío horroroso, hoy aquí, pero bueno, nos aguantamos, luna creciente, en el día de hoy, para todas las partes del mundo, a ver, a ver, a ver, oh, qué bonita, qué brillante está, esta noche sí se puede ver, hace frío, pero no hay nube, incluso ha llovido un poquito, pero está el cielo totalmente despejado, bueno chicas, os dejo, ahora voy a entrar con un trabajo en directo, vale, mira qué cosa más bella, no se oye ni se ve nadie, venga, un besito, os quiero a todas y a todos.